Oye mami Oye mami Oye mami Oye mami Oye mami Oye mami Y todo eso es tuyo Oye mami 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 Oye mami, y todo eso es tuyo A mí lo compraste Oye mami, oye mami, oye mami Oye mami, y todo eso es tuyo Oye mami, y todo eso es tuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!